Yo creo que si no hay mujeres en la comedia, no, es una cuestión de sexo, es una cuestión de talento. Mira, si tienes talento te contratan y si no, no. De toda la vida. Que sí, que el patriarcado, que esos reclamitos están muy bien, pero mira, se cambia hasta donde se puede. Mira, ahí está Santiago, que no me deja mentir. ¡Santiago! ¡A que sí! Que tío este. ¡Eres una caca!